¡Gracias! Para él son los calabozos, para él las duras prisiones En su boca no hay razones, aunque la razón les sobre Que son campanas de palo, las razones de los pobres Él anda siempre, huyendo, siempre pobre y perseguido No tiene cueva ni nido, como si fuera maldito Porque el ser gaucho, barajo, el ser gaucho es un delito Para él son los calabozos, para él las duras prisiones En su boca no hay razones, aunque la razón les sobre Que son campanas de palo, las razones de los pobres Aquí están Muy bien, el niño que lo sabe todo atrapó al zorro ¡Felicitaciones! Aquí está tu premio, niño que lo sabe todo Ahora son astillas del mismo palo ¡Yujú! Vamos a jugar otra vez ¿Preparados? ¡Oh! U heres! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Gracias. 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 Gracias.